Mi nombre es Olga Esperanza Rojas, esposa del sargento Rojas Rincón José Vicente. Él es una persona muy alegre, espontánea, demasiado jovial. Era un gran papá, no pudo compartir con los niños porque cuando él se fue, cuando lo cogió la FARC, mi niña tenía cuatro años nueve meses y mi hijo tenía ocho meses. Para mi hijo yo sé que les ha hecho mucha falta ese cariño de padre, lo esperamos en casa. Queremos volverlo a ver, queremos poderlo abrazar, poderle preguntar qué ha sido de su vida y contarle la de la nuestra, eso queremos saber de él. Construir un hogar sin José Vicente es muy difícil, empezando de que todo el mundo le da la espalda a uno. Es difícil porque a todo el mundo le cierra las puertas. Tuve muchos momentos difíciles porque necesita uno como esa parte, de esa persona que coja a sus hijos, los defienda, los apoye, los oriente. Y a veces yo me siento muy impotente en eso, porque no sé cómo un papá, cómo actuaba o cómo actuará un papá. El problema es no tener otra persona que me apoyara. Y es difícil, ha sido muy difícil construir la vida sin él. Ejército Nacional L Y ¡Gracias!